Junto a Moro en la batería, a Jaf, a Vitico y a Papo Napolitano, Ritz. Ritz a la unirio en el nombre de Dios, descubre que tiene un ser superior. Los pastores advierten un don especial, quien viene a salvar nuestro mundo. Entonces comunican a la humanidad, la noticia se expande por todo el lugar. Después de medianoche se escuchó la información, entonces preparamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!